del programa que íbamos a hablar de los Martín Fierro e íbamos a felicitar a ganadores de los Martín Fierro y hacerlo vimos subiendo, agradeciendo, hablando, metiéndole garra, estamos hablando de Gonzalo Arias el director de GM Comunicaciones, consultor político, varias veces hablamos en el aire pero hoy me toca felicitarlo por ganar premio por el hincha y premio por la selección argentina la serie, Gonzalo, bienvenido y felicitaciones, ¿cómo estás? Bien, muy contento, gracias Adrián por llamarnos, la verdad que estamos felices Y además el mensaje que transmitieron de que vuelva la ficción, que de esto queremos trabajar qué bueno poder trabajar de esto, fue un mensaje que se hizo oír, lo escuché también a Fanego también hablar de lo mismo Sí, todos los que nos gusta contar historias, queremos poder apostar a la ficción tener un país que nos acompañe, un sindicato que nos acompañe las plataformas siempre están recurriendo a los argentinos y a las argentinas por el talento, la creatividad, la actuación, los técnicos y la verdad que necesitamos cada vez más de más ficción para incentivar la industria que es una industria además que puede acelerar la exportación de talento y creatividad en el mundo Y además asociaron ustedes con Prime, se asociaron con Flow, se emitió por Canal 9 o sea, ¿hicieron realmente un trabajo en equipo, Gonzalo? Sí, fue una sociedad muy virtuosa, que nos trajo muchas satisfacciones y que es el mejor ejemplo de que se puede trabajar así, una plataforma OTT junto con un canal de televisión abierta, me parece que es el resultado de un trabajo conjunto de tres plataformas distintas y una productora que se reúnen para sacar adelante productos que después tienen por resultado estos reconocimientos que siempre ayudan a poder seguir creciendo Y además hasta fue medio raro porque uno de los premios fue compartido un primer puesto compartido que daba como tensión, además te enfocaba la cámara y yo digo, Gonzalo va a decir algo y lo están enfocando de frente yo temblaba, imagínate, y no, 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 estuviste muy bien, muy controlado muy educado y encima después ganaste pero raro, ¿no? Ese momento de tensión, nadie entendía nada La verdad que fue, sí, ya había habido antecedentes Sí, dos ganadores Dos ganadores La votación es otra vez de los miembros de APRA que es la organizadora de los Martín Fierro y el desempate lo hace el presidente de APRA y en este caso puntual desempató a favor de ambas series Así que nada, también el reconocimiento para las otras series porque han puesto muchísimo esfuerzo y talento en lo que sacaron adelante Así que para nosotros muy contentos porque que se premie la ficción que se premie la producción independientemente de quién se lleve el reconocimiento que siempre es lindo tenerlo Sí, siempre Lo importante es que se siga apostando a la industria creativa ¿Cómo ves la industria creativa? ¿Cómo ves, después de las quejas o con este impulso que le están dando ¿Cómo ves que siga esta industria creativa? Yo creo que deberíamos hacer un replanteo con el gobierno que venga el de turno o el de la oposición en donde la industria cultural, la industria del entretenimiento es muy requerida en todas partes del mundo en la Argentina, en Uruguay existe un cash rebate que genera un montón de recursos para filmar ahí se termina devolviendo en empleos, en consumo en un montón de elencos que vienen de afuera a filmar me parece que acá deberíamos trabajar mucho y fuertemente en eso y es una industria que está diseminada por todo el mundo en la Argentina entre directores, guionistas, directores de fotografía técnicos, actrices, actores parece que sería una de las industrias que más rápido podría Argentina generar y hacer que ingresen dólares al país así que no solamente es por mi afán de contar historias sino porque creemos que efectivamente es algo que puede suceder sucedió en la pandemia en Uruguay en donde la industria del entretenimiento estaba colapsada con series que iban a firmarse Uruguay y que ninguna era para el mercado uruguayo sino para, sobre todo para Estados Unidos y acá la gente estaba pidiendo laburo así que quiere decir que también lo podríamos hacer Sí, 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 en la vitrina de Gonzalo Arias ¿había ya otro premio Martín Fierro? ¿Hubo otro reconocimiento? Sabemos lo de los libros escritos por vos pero no sabía de Martín Fierro previos Sí, creo que con esto sumamos creo que 5 o 6 tendría que hacer memoria pero creo que 5 o 6 estamos ahí de Martín Fierro pero igual cada uno tiene una experiencia distinta atrás y un esfuerzo distinto en todos los casos es con muchísimo trabajo así que estamos muy contentos porque cada uno es distinto porque transitó un parto nuevo Claro, me acordaba de la entrevista que te habíamos hecho de Gustar, Ganar y Gobernar libro que tengo y que pude disfrutar de los Napolitans ahí en Washington, ¿no? Sí, bueno, ese fue un libro de comunicación política que tuve reconocimiento de la Academia de Consultores Políticos de Washington y fue, bueno, un reconocimiento más personal que nos puso muy contentos porque queríamos poder decir que pensábamos un poco de la comunicación Y ahora estás con varias producciones, ¿no? Estás con Opinión Pública estás con en todas las tardes ¿Dónde más te podemos encontrar? Bueno, en Infobae los domingos Infobae también En la política online En Forza, cada tanto En Clarín, ¿qué sé yo? Ecuador Voy estudiando en distintos lugares En Ecuador Voy fijo los domingos en Infobae y en la política online en la semana Y bueno, y de vez en cuando acá en Ecomedios por eso un minutito nada más justo antes de preguntarte por la consultoría política me salgo de la vaina para preguntarte porque sé que es un conocedor Gonzalo Arias y veía recién cómo Sergio Massa atacaba a Patricia Bullrich porque ya es un ataque no es un tweet y la trataba de montón era de que estuvo con Carlitos Patricia Bullrich diciendo ¿Qué consejos me puede dar Massa que tiene el 120% de inflación que se dedica a eso? Horacio Rodríguez Larreta le dice que a las trompadas no se hacen las cosas Pato ¿no? La presidenta la vicepresidenta y el presidente que no se miraban en el acto del gasoducto o sea ¿qué políticos estamos teniendo? ¿cómo analizás este comienzo de campaña Gonzalo? Yo creo que es una situación de crisis sin ningún lugar a duda la que vive la Argentina en donde la expectativa de los sectores de la oposición se ve renovada con la posibilidad de ganar las elecciones y lo que eso hace es que los niveles de crispación al interior de los espacios políticos se vean alterados por esta digo valga la redundancia esta posibilidad de alcanzar el poder del Estado Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir le dijo Cristina Mauricio se están dando con todo Sí yo creo que cada uno de los candidatos lo que está haciendo es buscar su antagonista y convertirlo en el rival que más le conviene digo como estrategia no es que hablen a boca de jarro como diría mi abuela sino que lo que están haciendo es subir al ring al contrincante que más le conviene para construir su antagonista entonces se cuidan de con quién lo hacen y algunos los ignoran y a los otros los mencionan permanentemente Y por último ¿cómo ves este decrecimiento de Milley? ¿Lo subieron y nunca había crecido? ¿Lo inflaron y nunca tuvo volumen propio? Yo creo que Milley siempre fue el emergente de un diálogo que se había rostro y que habíamos charlado en algún otro programa entre el electorado la audiencia la sociedad el hombre de a pie como lo quieras llamar y la política ¿no? La política hablaba de algo que la sociedad estaba mirando para otro lado el emergente de eso y el fracaso de la izquierda argentina es Javier Milley que por su naturaleza en una elección ejecutiva tiende a desinflarse a diferencia de una elección legislativa que tiende a inflarse suma la suma tenemos el caso de Francisco de Narváez que le ganó las elecciones a Néstor Kirchner en su momento y a Esteban Bullrich que le ganó Cristina Kirchner ninguno de los dos la legislativa claro siempre la legislativa ninguno de los dos pudo capitalizar eso como un proceso político o acumulación personal sino que no nos une el amor sino el espanto y en esos momentos la sociedad veía un voto no positivo hacia un sector de la política pero en una elección legislativa ejecutiva perdón se cuida mucho más de la estabilidad porque después de haber vivido el 2001 yo creo que hay un sector de voto enojado de Milley de chicos jóvenes que no saben lo que significa para la Argentina entrar en un proceso de crisis como el 2001 y cuando dicen que explote todo todavía no tienen dimensión de lo que significa eso por eso me parece que se va a desinflarse dando propuestas que permitan una mayor estabilidad en un contexto de crisis económica sin duda y te dije que era la última y te mentí Marcelo Ramal habló con nosotros de la izquierda y le hice más o menos el mismo planteo que decías vos ¿cómo fue que perdió tantos votos ese adolescente enojado antes votaba política obrera votaba la izquierda votaba socialismo y hoy se fue a otro lado y no me supo de explicar por qué perdieron tanto perdió tanto voto la izquierda yo creo que no te supo explicar por qué porque eso ameritaría una severa autocrítica de los espacios que representa y me parece que no es habitual en nuestros dirigentes políticos independientemente de su signo la autocrítica porque no la ven oportuna pero yo creo que no te supo explicar por qué justamente por eso porque no generaron más propuestas que la rebeldía de los jóvenes sin que eran identificados porque y la dispersión ¿no? y la dispersión que tienen un montón de candidatos de izquierda que uno dice ¿para dónde van? ¿no? entonces yo creo que ya habría que pensar si es de izquierda o son parte de la corporación política ¿no? todos aquellos que participan en política me da la sensación que inclusive los jóvenes los ven como parte de una corporación que es muy grande que es la de la política entonces no ven ninguna metáfora de rebeldía y por eso los jóvenes no se acercan a eso para otra para otra charla hablando de jóvenes para otra charla porque ya te queremos despedir que te dije que era poquitos minutos ya te estoy robando si te podés venir acá al estudio para analizar la protesta en Francia si se puede pasar a otros países como está llegando a Austria como está llegando a Suiza como está temblando Alemania y si puede haber algo de eso acá en nuestro país pero no para ahora porque me parece un fenómeno bastante fuerte Gonzalo yo creo que para ir del 68 para acá Francia ha tenido antecedentes vinculados con determinadas reacciones respecto de injusticias del sistema previsional y el poder de la policía sobre un sector de la sociedad me parece y dejarlos afuera ¿no? dejarlos afuera a los inmigrantes todo el tiempo que no se sienten franceses increíblemente no son inmigrantes son franceses perdón es verdad tienen documento francés tienen DNI francés no 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 tienen partida de nacimiento partida de nacimiento francés sin embargo el nacido en Francia lo mantiene excluido el resto de su vida por Dios una crisis de cohesión social que hace imposible poder llevar adelante cualquier situación como esta bueno pero hacemos extensiva la invitación para que te vengas a charlar acá al estudio como si sigue recalentándose la campaña y que nos conozcas acá trabajando con con todo Gonzalo y felicitaciones de vuelta dale muchísimas gracias te mando un abrazo y gracias por llamar un abrazo grande Gonzalo Arias consultor político productor empresario de los medios también que ganó dos Martín Fierro ahí por el hincha y por la selección argentina la serie